Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo perdí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Yo perdí un trago y ella la botella Yo perdí un trago y ella la botella Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Que problema es culpa de ella Yo perdí un trago, yeah, yeah J'ai senti que tu étais spécial Quand je t'ai parlé, tu m'as dit que tu étais Sorti que pour t'amuser, on a parlé, parlé Le feeling est passé, j'suis refait, refait De t'avoir abordé, on fait notre soirée Chacun de son côté, la chaleur va monter Pour mieux se retrouver Quand tu m'as fait CJ, c'est sûr que tu bouges J't'ai retrouvé discret, posé dans l'parking On part à l'hôtel, ses chaussures sur le chemin Le champagne en main, on va toucher le ciel Ausa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Que problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella, de ella Yo perdí un trago, yeah, yeah Sky, yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Y seguimos rompiendo Global Global La, 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 me riando Chépame Let go, let go ¡Hum!